hola qué tal amigos sean bienvenidos al canal de estigmatia el día de hoy vamos a aprender a hacer un amarre muy fácil el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un amarre rápido para que una persona se enamore y para que esa persona regrese a nuestro lado si es que por ejemplo tu expareja ya no quiere volver con tu pareja se enojó o incluso quieres hacer que vuelva a una persona que ya no lo hayas visto desde hace mucho tiempo y quieres que vuelva a enamorarse lo único que tienes que conseguir son los siguientes materiales es una servilleta o papel y lo vas a recortar en forma de triángulo también vas a conseguir un objeto que sea de esa persona o que te haya regalado en este caso voy a utilizar el peine que ella siempre utiliza y vamos a utilizar un pañuelo rojo o en su defecto hilo rojo y bien amigos una vez que tengamos nuestros materiales lo que vamos a hacer es que vamos a envolver todo esto vamos a envolver el objeto de esa persona y vamos a volver de esta manera así así y así una vez envuelto olvide comentarles que también vamos a necesitar un bolígrafo o plumón en color rojo y encima ya una vez que esté envuelto encima vamos a escribir la palabra regresa o enamórate o búscame pueden poner cualquiera de esas palabras en este caso yo quiero que regrese poniendo un ejemplo una expareja o esa persona que yo quiero que regrese voy a escribir la palabra regresa una vez que hayan hecho esto si ustedes consiguieron hilo rojo lo van a amarrar van a amarrarlo y le van a hacer tres nudos si ustedes tienen el pañuelo lo que van a hacer es que van a envolverlo con el pañuelo con el sujeto lo envuelve de esta forma así y una vez que esto ya está envuelto lo que van a hacer es que lo van a ir a enterrar en un lugar cerca de su casa o en algún parque o inclusive en una maceta y bueno con esto haremos que esa persona regrese que te busque que se enamore en menos de una semana este hechizo es muy rápido y da excelentes resultados amigos y bueno este fue el ritual espero que les haya gustado comenten denle like y suscríbanse por favor nos vemos pronto